La avea son insectos de orden heminópteros, pertenecientes al género apis. Sean italianas, sean rusas, caucasianas, africanas, lo que sea, apis, y especie melífera. Si nosotros nos vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta que en la época de los faraones, embalsamaban gente para que no se descomposiera el cada ave que recolectan estas colas para el mantenimiento de su cría y su propia alimentación. Además de recolectar esas dos cosas, nectra el polio, ellas recolectan el propóleo, recolectan algo. ¿El propóleo para qué? ¿De dónde traen el propóleo? ¿De ambiente? ¿Conocen? Para el cocote, el guapino también, entonces echa esa goma también. Entonces, eso es tan duro. La avea llega y lo muja con sus alimentos y lo a suaveza. Y lo trae para la colmena. Lo mete a la colmena y sella. Hay una corriente de aire que no le gusta, está separada la caja, ahí le echan y lo sellan. Se murió una vez y no la pueden sacar, entonces ellos la envuelven, la embalsaman y ahí la dejan para no sentir el dolor. Encima de los marcos, las abejas a veces hacen esas crestas de cera encima del marco. Entonces, cuando hay demasiada temperatura, eso lo llenan de agua a las abejas para que la temperatura en el teto se mantenga en 33 grados. Entonces, cuando las abejas salen de la colmena y vuelan al campo y andan de flor en flor, ustedes van por todas las flores haciendo una fecundación directa en la flor. Entonces, eso hace que el árbol que fecundaron se extienda por el resto de la vida, porque ellas están perpetuando la especie de esa mano. Se dice, con estadísticas en mano, que el día que las abejas desaparezcan del mundo, se calcula entre 7 y 10 años de especie humana también para desaparecer. Y la mano destructiva del mundo, nosotros somos destructivos y tenemos una mente muy maquiavélica, muy mala. ¿Me explicaron a esta maldita? ¿Cuál es el pego de Pablo? ¿Cuál es el pego de Pablo? No hay más como sobre él, sino que en el bosque. Y nosotros, como finquero, como pego de un productor, eso no lo debemos de hacer nunca. Porque es nuestra destrucción. Entonces, en el caso de la reina, la reina es quien pone huevos fértiles y huevos infértiles. ¿Ya? O sea, si la reina va a poner un huevo para obrera, o para los espermatozoides, que los tiene guardados en un depósito que se llama espermateca. ¿Ya? Y si no va, y si es un huevo para sangueno, no va a usar el espermatozoide. Eso es lo hijo de ella. La oreja es hija de la reina como un sangueno. Y el sangueno es solo el hijo de la reina. Ahí tenemos los tres tipos. Las diferencias de tamaño. La reina es la que domina. Tiene un olor. La feromona. La reina tiene un humor como nosotros, como la huella digital de nosotros. Entonces, un olor, una feromona que ellos echan. Y eso te imprega nada en la colmena. Entonces, cuando una obrera viene, y pueden estar cerca de las dos colmenas, y no se van a equivocar por ese olor que tiene la colmena. Entonces, y eso hace que las olmenas, o las oreras, todos los seres vivos que están dentro de la colonia, se mantengan unidos. Eso le permite a la reina un motor. De todos. Y, normalmente, la reina va caminando, y alrededor, con un círculo de oreras. Las de comer, que la limpia, que la cuidan. Por eso fue el nombre de la reina. En el caso de la orera, o sea, las oreras son las que traen agua, traen polen, traen néctar, traen el propóleo. Si hay que ir a robar largos de comida, lo van a hacer. Dulce, fresco, lo que sea, que tenga dulce, ya está en ingresa, lo van a traer. Si hay algún lugar cerca, donde sacan miel y todo eso, van a ir a traerse eso. Van a pillar. Normalmente en la agricultura se dice, van a pillar. Y lo van a traer. Es algo bastante acentuado, en la abeja africanizada. Las otras razas lo hacen también. Pero son un poco más que otras. Entonces se calcula que por una italiana que mercega, vienen 10 de esas. Además recogen más rápido. Entonces, esas son las diferentes funciones de la orera en el caso de también la limpieza de la orera. y el cuidar la tormenta. Todo ese tipo de cosas lo hacen la orera. Eso viene en etapas. En el manual aparece los diferentes trabajos que realiza la orera en las diferentes etapas de su vida. Hasta que llega a la edad adulta de que ella va al campo a trabajar. Todas pasan por ese ciclo. Ahí nadie dice, voy, no voy a ir. Me voy a quedar. Voy a dormir como nosotros. Mira, no voy a ir a hacer el vuelo. Voy a ir, déjame la vaca. No voy a ir mañana. Eso no existe con la orera. Eso no existe con la orera. Ahí los únicos agrandes son los sanguíos. Y cuando eso pasa y hay escasez, lo agarran de la patita a la oreja y los pulmones botan al suelo. Una vez caído al suelo, dos horas después que no corten, está muerto. Banquete para las hormigas. Bueno, en el caso de los zánganos, los zánganos es la población más reducida que puede tener una tormena. Puede tener 50 años. Tal vez en el mejor momento que hay súper cantidad de miel, buena producción y todo. Lo más que llega en una tormena es un de 350. Mira lo grande animal. Lo que nosotros debemos de entender es que no tenemos aquí así. ¿En qué? ¡Hala! No hay miel. ¿En qué? ¿Y lo que metí en esto? ¿Ah? ¿Qué voy a hacer? ¿No voy a recuperar? No. La oreja te da muchas cosas. Te la voy a hacer. Ah, está malo la zona. Entonces, ¿dónde él está malo? Pero vos le decís, mira, no te voy a ver. Llega la fecha, yo me la voy a partir. Llego 20, salgo por esta cámara de fría y llega alguien y me dice, ¿No están en mi cámara de fría? ¿Cómo no? A ver, aquí está el hombre. Dice, ¡Eso! El ingreso de la colmena no es simplemente miel. Yo no soy mielero, yo soy apicultor. Mielero el que está sentado en su casa esperando que llegue diciembre a ver si las colmenas tienen miel. Apicultor no, el apicultor va a vivir de las abejas con todo su proceso. Tienes, ¿Tenés láminas? Si tengo, ¿A cómo me va a dar? Un dólar. Dame 20, dame 30, dame 100. y el apicultor el otro. Pero viene un día y un señor le dice, señor, ¿Es verdad que usted tiene abejas? ¿Tiene cera? Sí. ¿Usted es apicultor? No, es que mi trabajo es restaurar santos. Se quebró la imagen de una viernes o de San Pedro y quién sabe qué más. Y ellos llegan, aquí está viejita ya, el color perdido, rara, rara, la retocan y con cera le dan una base y después la pinta y va como que la acaban de hacer. Con cera. Entonces, como esa cera no es para esto, la línea se ve más carna. Cuando yo les decía a ustedes de qué, ¿Por qué debemos de abrir una colmena? Debe estar claro y definido a qué voy. No voy a venirme a parar aquí. ¿A abrir? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No. Voy a ver. A ver cómo. Si hay reserva de mixta o hay. Algo muy importante que a veces estamos peleando por esto, miren. Miren lo que dice. Es normal. Lo más fácil y normal es esto, miren. Voy a despegar así no un poquito con el pato. Miren. Hay mucho. Ponga el panal. Métalo. Están pegados aquí, ven. Tocan cuidado, miren. El guante le queda pegado. ¿Me entienden? Ah, quiero ver si hay fría? Saco un panal. Miren. La tapa ahí. Pongo el panal aquí a la orilla porque la deja que se caiga entre la colmena. Y el panal no me toque el suelo. si ese panal le toca el suelo en los niveles productivos ya hay problemas se me pegan pedazos de suelo y lo voy a meter a la colmena si no tengo ley si se me olvida limpiarlo esa tierrita queda ahí y esa tierrita puede entrar en un panal con miel y a la hora de un análisis de laboratorio me puede salir alto nivel de tromo entonces yo vengo a revisar si hay cría miren, inmediatamente yo hago esto si ya estoy ágil en el proceso yo agarro dos miren y los empujo tanto aquí con el dedo gordo como aquí con la llego aquí al centro y voy a ver si hay grilla si yo quiero ver si la reina también yo tengo que ver huevos no es que me digan hay narvas no, huevos quiero yo porque eso me dice que hace una hora lo corro y le digo voy a ver al otro lado a ver cómo está y me acerco eso no va a hacer cuando yo hago este movimiento ahí va a caer las ovejas yo tengo el panal aquí miren no, no así le hago así así es neta allá te van a caer las paringas entonces principalmente aquí va la reina va al centro con cuidado y la reina va aquí mejor no meto el panal ahorita porque en la metida la puedo aplastar y damos huevos vamos a quitar por medio entonces ponemos el panal le damos el espacio completo cerramos y regresamos el panal aquí miren lo que hacen mucho aquí estuvo el panal ahí quedaron las abejas ¿verdad? le damos una casa en el suelo aquí y quedó la abeja un poquito de luz de este esquina o de este esquina esto también miren ¿es que? no es aquí 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 lo veo porque donde hay abeja es aquí no hay algo en el mundo sacudo y tal con la tapa con la tapa aquí miren pero si yo vengo a la comida la abeja sale volando ¿por qué? porque no la dejamos respirar entonces la abeja sale volando agarrada y cuando venga de regreso viene conmigo viene enojada esto es moderado ¿para qué es esto? para controlarla para controlarla no para enmojar y el lo tengo en el borde miren dice que pone vamos a seguir de pone este aquí que tiene lámina vamos bien ya me va saliendo la secuencia ya dice que es cría sellada vamos a seguir la secuencia miren lo más rápido que yo pueda cría abierta miren y siguiendo la secuencia miren y dice aquí cría abierta bueno ahí vamos ¿verdad? después yo le voy a explicar algo dice que tenemos una lámina ah bueno la voy a poner aquí ¿por qué? porque es una lámina y después tenemos cría sellada ah aquí está el espacio ya miren ya entonces dice aquí que le voy a poner una miel aquí y ahora dice que me hago un pulmen también aquí tengo el espacio ahí están los 10 panales y al final va a servir aquí tengo armada una cámara de cría ahí está ahí está ahí está ahí está y 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 ¡Gracias! 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 Siempre Acuérdense que trabajamos a jugo entonces usted no tiene que abrir aquí primero porque esto no puede gastar el lunes ¿Listo la pata? ¿Aquí están trabajando ustedes con el plástico? Mira ahora, aquí estamos, mira Mírenme Este es el alimentador que yo le digo a usted Saquemos un panal para ver cómo está. Sacame este panal. Este, este, este. Primero levante en la mano, que no tenemos nada. Para que ahí usted lo agarre. Está suave. Está suave. Ahí agárrelo. ¿No lo puede agarrar? No. Aquí. Ahí. Ahora ahí, levante aquí. Ahora agárrelo. Al paso, al paso. Nada de correr. Ni arrecostado. Ni nada por el estilo. Levántelo a la altura suya. No lo esté poniendo. Mira la abeja como quedó. Entonces ahora usted lo levanta. Enfrente. Agárrelo. De las orejas. Ahí. No es el colchoncito de las orejas. Es el panal. Entonces usted va a ver si hay néctar. Si tenemos reserva. Vamos a ver si hay más crillas. Pasame. A ver. Cambia una crilla ahí. ¿Dónde podemos encontrar la crilla? En el medio. Si. Ah bueno. Velo. Mueva. Empújelo. Empújelo. Miren que abeja más brava esta. Miren. Ese ruido uno tiene que aprender a identificar. Porque cuando la abeja, la colmena está huerta. A ver ese ruido es más fuerte. Miren, parece que no tenemos crilla ahí, ¿verdad? Parece que solo miel hay ahí. Miren como están las colmenas aquí. ¿Ya se dijo? Ah, sí. A ver Luisito, poneme cerca ese celular y grabá esos panales ahí a la orilla. Solo miel, miren. No hay crilla. No hay crilla. No hay crilla. Está bloqueada de miel esa colmena. Mira. Esta colmena está marcada, mira. Y hablando como una raya de... O sea, acá tiene un marco también. Agárrelo. Agárrelo ahí. Yo sé que te está difícil. Ya, ahí lo tiene abierto. Desde que eso está abierto, usted lo agarra. Miren. Al paso. Muéstrelo. Póngalo así, miren. Ahí, a la altura suya. Ya, miren. Entonces es lo que les decía yo. Cuando nosotros abrimos una colmena, todas las obreras se van a comer miel, miren. Se están preparando porque nos han quedado a pasar con las obreras. Ya. ¿Estamos claros? Sí. Vale. Sin poder homearlo a ningún lado. Porque hacemos matar. Eso, miren. ¿Qué fue lo que les dije yo? Miren cómo cayó. Si la reina está en esta parte de aquí, la aplastamos abajo. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Permítanme. Sí. Vengan. Miren. Yo separo. Miren. 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 Separamos. Es bastante tan más suave. Sí, yo sé. Pero. Tenemos que aprender a manipular todo eso. Ya. Miren. La vuelta del panal. Miren. Estará rica esa miel. Espera que esté dulce. Esta miel tiene al porcentaje de jícaro. Está bastante florecido el jícaro. Estuvo así como ahorita. Miren. Miren. Miren cómo está. Ya vieron que esta oreja está bastante amarillenta. Esta colmena. Esta colmena yo la he ocupado de pie de cría. Y la tengo marcada porque esta colmena donde cosechamos se manejaba solo de 4 cajas. Miren. Miren. Vamos a dejarlo en su lugar. Miren. Yo no voy aquí. Yo ya voy aquí. Miren. Miren. Estamos. Ahí estamos. Ponemos el plástico. Vamos. Vamos. Ponemos la tapa. Muerzo bien. Porque ya no hay muchos problemas. Vamos a soltar la botella ahorita. Bien. Está el humo. Correcto. Miren bien. Está poniendo bien. Miren. Está ahí con el humo. Miren. Aquí está la reina. Miren. Enfóquela aquí. A ver el de la cámara. ¿Ya la vio? Sí. Está bueno. Esta es una cámara de cría que la hicimos en julio. Miren cómo está allá. Como. Miren. Miren. Ahí va la reina. Ahí va la reina. Esta es más amarilla. Mirenla. 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 Más amarilla. Bien bonita. Miren. Reina nueva. Michonas. Jovencitas. Miren. Mejor enfocarlo de largo el panal. Así con todo. Donde va corriendo la niña. Muchachita linda. Amores mío. Ya. Estamos claros. De casualidad. De verdad. Que los dos panales que he sacado. Estaba la reina. Dame un control. Dame un control. Dame un control. Como estamos aquí también. Está bajona. Miren. Entonces. Eso es lo otro que yo les decía. Andamos chequeando. Nivel de alimento que tengan las abejas. Entonces. Miren. Ustedes se fijan. No van a darle tan vacío. No necesito desarmar la colmena. Miren. Con solo ver aquí. Si yo le hago esto aquí. Miren. Está vacío. Entonces necesita comida. Dos bolsas de comida. Hay que meter mañana. La baja aquel muchacho mañana. Estamos claros. Ya vieron lo que nos venimos dando cuenta. Hay buena población. Hay unas cámaras de cría. La reina está poniendo bien. Están bonitas las reinas. Pero necesitamos comida. Miren. Igual. Miren. Igual. Igual. Miren. Aquí no hay comida. Miren. Y eso es lo que uno tiene que analizar. Hay un poquito de néctar aquí. Miren. Un poquito de néctar. Miren. Este es. Panal. Mucha celda de sangre. Entonces yo lo voy a manejar aquí. Que no se me haga el centro. Para que la reina no me ponga. Ah. Está poniendo bien. Aquí está la reina. Aquí va. A ver. Otra grabada. Mira. Muy linda reina. Bien amarillita. Bien bonita. Bien amarillita. Seguirá al otro lado de los niños. Si bien. Este lado. Ahí está. Ahí va ahí. En el borde. Ah si. Ahí anda debajo escondiéndose. Le da pena que la esté moviendo. Y anda este lado. Ahí va. Si. Aquí está. Debaja. Ahí está. Ahí anda por la esquina. Es grande. Aquí está al lado. En el mar. Si. Aquí está en esta esquina. Aquí es la mera esquina. Ahí. Ahí está. Ahí está la mera. Ahí arriba. Al lado. Una parte de la esquina. Debaja. Debaja. Me galore. Debaja. Debaja. Sequen. Debaja. allea. Siempre. Debaja. Hay. Al lado. Que. Aquí. Debaja. Menos ahí que voy a meter el pañal Ahí tenedlo ¿Ya vieron? ¿Todo lo que hay que hacer? Para no matar a una reina? Bueno Yo quiero que ustedes se vayan, miren Seguros Que no me digan de paz No nos enseñó nada No Solo de mujeres, adiós Solo de mujeres y de pochones La tapa siempre la vamos de poner en la tiquera Si bajamos caja Póngala ya acostadita, miren Si bajamos caja y la deja se cae Ahí nomás va a subir a la cornela Vámonos Siempre abrimos al lado donde anda el ahumador No hay olvido Si usted abre a su lado, ¿Quién le va a echar uno ahí? Bájese esa caja y la pone ahí Despegue Despegue Si no vamos a botarla con menos Acuérdense Él tiene abejas, ahí trabaja su abeja También levantenla ahí, recto 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 ahí, le palanquee Que viaje Vámonos Esa es la zona internacional desde Japón Mira el sanganoto Mira el hermoso Mira el hermoso Mira el lujo de grabar a un pariente No somos los sanganos nosotros Mira el hermoso 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 No se le olvide No se le olvide Que la mano vacía es la primera que nos vamos a ocupar Levanten el palo Suave Ahí viene con una crilla que no es jugando Miren como está esa colmena ahí Levantenla siempre a su altura Usted necesita ver Que tenemos ahí? Crilla De todo De todo Hay huevos también ahí? Si Bueno Quiero decir que están bien Mira lo que hablamos de la corona De la reina Miren Miren Es un buen indicio Miren Regresenlo pues El otro tiene mucha larva Y lo mismo tiene una gran corona Regresenlo acá Acuérdese de poner el pie Acuérdese de poner el pie Está bien Está pesado Está pesado Está pesado Está pesado Está pesado Está pesado Tenemos miel bastante aquí Si 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 Está pesado Está pesado Esto es miel Mira Mira Son cajas vacías Son cajas vacías Que nosotros le montamos aquí Tenían un cabello Pongamos la molina vacía Que estoy empanando Pongamos la tapa Pongamos la tapa Esta polina está bien Pongamos la tapa Pongamos la tapa Siempre adelante en la piquera Y la ponemos de una forma Y si voy a quitar caja Me queda de frente Mira Usted ahí trabaja Y puede poner una caja Si la necesita Vámonos Eso lo quitan suave uno Y lo quitan mal Y ya vamos arrechando las abejas Sáquese este pan Mira Mejor remedio que este No hay Mejor remedio que este No hay Mejor remedio que este No hay ni el otro Mira Ya tenemos poca comida Mira Ya está con menos Tiene alguna reserva Pero es poco Ya se ve O sea Allá poco se ve Que antes No está bien No está bien Tal vez Los panales están fuera De verdad Ahí sí ¿Con qué los curas? ¿Con qué cuidado Que no te los matas? Los echamos en bolsa Plástica Y pastículas No tienes un silo De esos Que te metían Un grano antes Busquen un silo de esos Prepiate Busquen un silo de esos Y cuando llega la cosecha Y vos quitas todos los panales Los metes al silo Y en una taza Que no se de vuelta Le pones Dos o tres pastillas De esas Y lo dejas Que no se te caiga el polvo Porque ahí caiga el polvo Vamos Vimos que hay Falta alimento Vamos chequeando Lo que es alimento ahorita No hay No hay No hay No hay Como así de arriba Así Necesitamos usar un chorro de humo Que ya tuviéramos Pareciera que hay un incendio un poquito de alimento un poquito de miel de hecho hay que alimentar este es una pobreza aplastada esta caja no sirve esta llevada para otro lado por donde almorzamos esperando supuestamente que va a llover y que va a haber floración dice no dice en el manual que hay que dejar uniforme lo de los panales miren como esta aquí abajo se colmena miren ustedes bravos oigan ahí pasa el camino y van unos chavalos ahorita no llegan ya lo vio miel sellada completa esta de cosecha en los dos lados lindo panales y así sigue el resto miren miren que dijera el enem graveja miel adentro y afuera miren esta bien sellada bien operculada la miel estamos miren ya la voy a sacar el pez el plástico esta montada tiene guardia no la montaas en la camioneta ahorita Despegamos la caja, cuando vamos a la miel y vamos a cosechar al huesco, lo barremos con la brocha y lo monto a la caja donde vamos a llevarla a la sala donde vamos a tratar la miel. Miren, esta caja está llena de miel toda. Tocale el pececito. Están acostumbrados a levantarte eso. Más o menos. Gracias por ver el video.